Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta segunda jornada de la semana de las pedagogías. Antes de comenzar, queremos enviar un especial saludo a la señal televisiva USTV, proyecto de televisión asociado y sin fines de lucro de las universidades del Estado de Chile, que estará transmitiendo en vivo distintas actividades a lo largo de esta semana de las pedagogías. Bueno, y en este contexto de actividad que estamos realizando en la universidad, es que desarrollaremos el siguiente conversatorio que se denomina Pedagogías para la Justicia Social. ¿Qué tipos de docentes necesitamos para transformar la escuela? Esa es la pregunta que detona este conversatorio y para ello y para iniciar esta conversación quisiera señalar que sin duda que esta temática es de gran relevancia en el contexto actual, sobre todo si consideramos los procesos sociales y políticos que han iniciado en nuestro país desde el 18 de octubre del año recién pasado, y que se han ratificado en el plebiscito desde el 25 de octubre, donde por amplia mayoría se ha decidido iniciar la construcción de una nueva constitución política bajo principios más justos, paritarios y participativos. En este sentido, estos principios que condicen con las tres dimensiones con que se configura la justicia social, redistribución de bienes materiales primarios, reconocimiento o valoración de las diferencias culturales, sociales y personales, y participación y representación de las personas en los asuntos que afectan su vida, son los temas relevantes con los cuales queremos plantear la pregunta que les señalaba a un principio. ¿Qué tipo de docente necesitamos para transformar la escuela? Así que, ¿quién va a iniciar este conversatorio? Será la profesora Marcela Gornal, quien la voy a presentar, es profesora de filosofía, magistra en educación, profesora de aula hace más de 12 años, ha trabajado en formación inicial docente en la Universidad de Chile y en la USAC, y hoy coordina el núcleo de estudios de género, ciudadanía y convivencia escolar en saberes docentes de la Universidad de Chile. Se especializa en temas de ciudadanía, currículum y género. Aclararles a los participantes, bueno, y a los que nos están escuchando y viendo por los distintos medios, que las preguntas van a ser recogidas por los canales de saberes docentes y del PTE, del Plan Transversal de Educación, para que lo tengan presente al momento de poder hacer sus preguntas a cada uno de los exponentes que están convocados hoy en día. Me permito también saludar a Bárbara, que también nos va a acompañar, y a José Miguel Olave, que también van a ser los expositores de esta sesión. Así que, los dejo con Marcela, para que pueda iniciar su presentación, y luego continuamos con las reflexiones y la conversación en relación a esta temática. Marcela. Hola, buena tarde a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por la invitación, un placer estar compartiendo algunas reflexiones en esta semana de las pedagogías, y buenas tardes aquí a mis compañeros de panel. La pregunta que hoy día nos invitaron un poquito a reflexionar en este conversatorio tiene que ver con qué profesores, qué profesoras se necesitan, ¿no es cierto?, para una pedagogía de la justicia social, o para transformar, ¿no es cierto?, la sociedad. Yo agregaría también, quizás, qué trabajadores de la educación, qué comunidades educativas, ¿no es cierto?, pensando que hoy día es muy importante relevar la participación, el diálogo y la construcción que se ejerza comunitariamente desde las escuelas, ¿no? En ese sentido, yo agradezco poner el tema de la justicia social sobre la mesa, y quizás planteando desde el problema de la injusticia social que hoy día se vive, ¿no es cierto?, se respira desde el sistema educativo chileno. Yo creo que una discusión hoy día súper necesaria, porque la pandemia ha profundizado profundamente ciertas desigualdades, ha develado, yo creo que, lo perverso, las consecuencias perversas del neoliberalismo en nuestro sistema educativo, mercantilizado, ¿no es cierto?, y, bueno, este poner al desnudo nuestra realidad social, nuestra realidad educativa, yo creo que también nos ayuda a comenzar a delinear, o a comenzar a concretar también, a impulsar un proyecto político y pedagógico que yo creo que hace ya harto tiempo los y las profesoras y las comunidades educativas también están impulsando desde sus territorios, desde distintos colectivos, etc. Yo creo que hoy día pensar en la injusticia social desde el sistema educativo es imposible desligarlo del problema de la pandemia, ¿no?, y en ese sentido yo creo que estamos viviendo una situación sin precedentes sociales y educativos, ¿no es cierto?, la pandemia llegó en un momento súper conveniente a nivel político, ¿no?, donde el pueblo estaba tensionando ciertas lógicas de poder, haciendo un poco retroceder al Estado, entonces es interesante cómo llegó en un momento conveniente para el poder político, pero también va dejando al desnudo las asimetrías más profundas de nuestro sistema educativo latinoamericano y sobre todo chileno, profundamente segregado, ¿no es cierto?, y los procesos de exclusión cotidiana que se dan con grupos que históricamente han sido invisibilizados y excluidos desde la educación, ¿no?, el sistema educativo, las mujeres, las disidencias, los pobres, las personas racializadas, etc. Yo creo que la primera idea que quiero poner sobre la mesa tiene que ver con que en esta mirada del sistema educativo como reproductor de la injusticia social tenemos que ver cómo esta pandemia desnuda, ¿no es cierto?, la exclusión que produce un orden patriarcal, colonialista y capitalista desde la escuela, por una parte, pero por otra parte que eso pone sobre la mesa, yo creo que sentidos súper profundos que nos impulsan a entender que la pedagogía tiene que en ese sentido tener un horizonte ético-político de transformación, ¿no es cierto?, estamos en Chile además, no solamente situada en Latinoamérica, ¿no es cierto?, una de las regiones más desiguales del planeta, sino que también en uno de los países con índices de desigualdad más alto en el mundo y en Latinoamérica, entonces la pandemia también y la educación a distancia, voy a hablar sobre todo de la educación municipal, bueno y también en particular subvencionada, ha aumentado profundamente esa desigualdad, esa brecha, porque ha vuelto a poner el problema del acceso a la educación como un problema social que se creía superado, pero hoy día la conectividad y todos los problemas de tecnología han vuelto a evidenciar que la población que ha sido históricamente excluida o alojada, ¿no es cierto?, en sistemas educativos más carentes, hoy día nuevamente se ven privados de un acceso a la educación. La brecha de género también ha aumentado un montón, ¿no es cierto?, en este proceso de educación a distancia, de educación de emergencia, también hay temas super profundos, nosotros desde convivencia escolar, desde saberes docentes, desde el núcleo trabajamos mucho con los equipos de convivencia y toda la carencia de lo vincular, ¿no es cierto?, de las relaciones sociales acarrean consigo situaciones de estrés muy profunda también para los actores de la escuela y para la sociedad entera, ¿no? Nosotros estamos ahora trabajando con nuestros niños en casa, con el cruce de planos de la vida todo aquí revuelto. También hay que poner sobre la mesa que hay muchos sectores, hay muchas familias donde no hay condiciones para el confinamiento, por lo tanto, este lema de quédate en la casa era un imposible para un montón de sectores, ¿no? Y para qué hablar de la desconexión, de la desvinculación, se nos van estudiantes, se nos va la conexión con las familias y de cierta forma perdemos ese vínculo y no saben muy bien qué pasó con ellos, si están pasando hambre, si están pasando duelo, si hay problemas de desempleo, etc. Yo creo que aquí como otra idea que tiene que ver con vincular también con cómo vamos construyendo una cierta idea de pedagogía situada con un horizonte ético y político de transformación, yo creo que hay que trabajar en la decencialización de la precarización y de la vulnerabilidad o vulneración educativa también, ¿no? En la medida en que yo creo que hay que trabajar en evidenciar que las condiciones sociales, ¿no es cierto?, de vivir en sectores de pobreza, de vivir en sectores violentados, ¿no es cierto?, son las que justamente en este contexto acentúan la vulneración educativa. Y ahí hay un problema, porque no estamos asegurando, ¿no es cierto?, el derecho a la educación. Bueno, derecho que en nuestra constitución actual no es tal, ¿no? Y por eso también en un momento constituyente como el que estamos viviendo es súper importante disputar ese derecho. Y otra cosa que vinculando con qué pedagogía, qué docente necesitamos para transformar, ¿no es cierto?, el sistema educativo, pero transformar con esto una sociedad profundamente injusta, yo creo que hay que pensar el problema de la justicia social desde el sur. O sea, desde nuestra condición histórica, ¿no es cierto?, desde nuestra condición colonizada, desde nuestro pueblo, desde nuestras mujeres, etcétera, las cuidadoras del mundo, como dice Boaventura, etcétera. Y de cómo nuestro pueblo, en los dos años anteriores, bueno, pero hace muchas, muchas, muchas décadas y siglos, ¿no es cierto?, viene disputando un poder que lo ha desarraigado, ¿no es cierto?, de su propio lugar de enunciación y de construcción identitaria. Como para ir cerrando un poquito las ideas, yo me haría dos preguntas. Una que quizás la voy a dejar más para que Bárbara, que viene de una escuela, ¿no es cierto?, de Renkan, nos comente quizás cómo lo ha visto, pero es cómo se ha abordado todo esto que yo estoy exponiendo desde la política pública, ¿no? Yo podría solamente a modo titular decir que yo creo que ha estado cargado de una gran improvisación y falta acompañamiento a las comunidades que yo creo que más lo necesitan. Y plantearía otra pregunta, y es cómo se ha abordado desde la escuela, su comunidad y docentes. Y nosotros como saberes docentes, ahí sí que tenemos mucho que decir, porque estamos muy vinculados con las comunidades escolares y con sus actores, con sus saberes, con sus voces. Y sin duda, lo que yo podría comunicar es que ha sido un tiempo muy angustioso, muy difícil, muy difícil, pero tomando a Freire y Boaventura juntos diría que también para el profesorado ha sido un tiempo esperanzador de un futuro que podría comenzar con esto también. ¿A qué voy? A que hay aprendizajes del profesorado que yo creo que son valiosísimos para proyectar una pedagogía de la transformación y de la justicia social. Yo creo que esta educación de emergencia, esta reacción improvisada, como yo lo planteé desde el mundo macro de la política pública, ha sido hoy día, ha sido empujada todo este año por los equipos pedagógicos, por los equipos de escuela. Son ellos los que han puesto el compromiso, los que han puesto el cuerpo, los recursos, etcétera. A pesar de procesos de precarización que también han vivido en sus territorios, en sus familias. Y yo ahí quiero destacar, ¿no es cierto? Por ejemplo, como un aprendizaje pedagógico de la pandemia, es que la escuela se ha ido comprendiendo desde otros sentidos, desde otros caminos. Por ejemplo, como un espacio vincular. Este año comprendimos la importancia, por ejemplo, de lo socioemocional, por sobre la importancia de la cobertura curricular, por ejemplo. Y la importancia que tiene la escuela y lo que se vive en la escuela en relación a cómo se va construyendo el tejido colectivo de la sociedad. Las niñas echan mucho de menos la escuela. Echan de menos sus profes, echan de menos al asistente la educación. Y eso tiene que ver con que la escuela es un espacio profundamente rico en lo vincular, pero eso también hay que resignificarlo desde esta otra pedagogía. Las emociones y el cuerpo también han surgido hoy día desde el profesorado como cosas importantísimas a trabajar. Y su relación escuela-territorio. Eso también yo lo plantearía ahí. Y el otro aprendizaje que quiero poner sobre la mesa antes de terminar tiene que ver con que yo creo que las comunidades educativas han entendido la importancia de insistir en construir comunidad más allá de las condiciones que tengamos actualmente. Porque hemos comprendido que solamente con ese diálogo, con esa generación de participación comunitaria, es que se pueden construir sentidos de verdad compartidos en una comunidad. Estoy hablando de familias, territorio, niñes, ¿no es cierto? También como sujetos políticos con decisión, con acción política. Entonces yo ahí valoraría mucho el trabajo de solidaridad, de autogestión y organización territorial que se ha dado de la escuela. Donde mucha pega pedagógica cuando no existen condiciones de conexión, ¿no es cierto? El estudiante tiene que ver con juntar recursos para que los niños no pasen hambre, ¿no es cierto? Con desplazarse para entregar algún dispositivo tecnológico. Hoy día son las comunidades pedagógicas las que están haciendo esa pega. Y para terminar yo creo que todo esto, bueno, se va tejiendo una forma de comprender la pedagogía que va a contrapelo de la educación de mercado, de la educación que tejió también esta constitución del 80. Esta educación individualista, es estandarizadora y como diría Ranciera, embrutecedora, profundamente embrutecedora. Y yo creo que es un trayecto que no es de ahora, porque la crisis educativa viene desde hace muchos años y el movimiento pedagógico y estudiantil viene tensionando también hace un montón de años. Por lo tanto hay que ver la trayectoria de este movimiento. Y yo creo que tenemos que proseguir en este proceso de disputar este proyecto político-educativo a partir de estos sentidos que han florecido en este proceso duro, pero esperanzador. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela por tu presentación. Me parece muy relevante lo que nos llevas a reflexionar, sobre todo de pensar en el problema de la justicia social, específicamente de las características que no hay nada pedagogía, pero desde el sur, desde nuestra historia, desde nuestras raíces, desde nuestra cultura, y repensarnos, repensar nuestra pedagogía desde esas características. Creo que eso es un valor que debemos considerar y creo que nos lleva a la reflexión también en función de lo que estamos ahora conversando. Así que muchas gracias. Gracias. Ahora, continuando con la presentación de los exponentes, vamos a invitar a Bárbara, a Bárbara Ayes Riquelmes. Ella es profesora de Básica, Magisteria en Psicología Educacional, y es directora de la Escuela Juana Atala de IRMAS, de la Comuna de Renta. Bárbara Ayes Riquelmes. Que no es tan sencilla de responder, porque también las necesidades que uno va teniendo en la escuela en cierta medida van respondiendo a las necesidades del contexto también, ¿cierto? Sin embargo, quisiera, voy a proyectar mi pantalla, más que nada armé una pequeña presentación para ordenar mis ideas, más que para que las sigan como tal. Lo primero es, bueno, ¿qué tipo de docentes necesitamos hoy para transformar la escuela? José Miguel a mí me pidió que hablara muy bien de la experiencia de la escuela, y creo que desde ahí es donde mejor pude reflexionar, más que la respuesta misma a esa pregunta, en aquellos aspectos que han sido claves en este año, que ha sido de grandes cambios, y de además tener que adaptarse rápidamente, y cuáles han sido entonces esas características que han sido necesarias para que los docentes puedan desarrollar su labor educativa en conjunto con toda la escuela, ¿cierto? Desde ahí lo primero que se me vino a la mente fue la importancia que tiene la diversidad. La diversidad como un valor, pero también como un elemento que nos permite contar con distintas maneras de ver el mundo y por lo tanto con distintas ideas frente a una situación de cambio. Tal vez venimos de una época anterior donde tenemos un líder más dictatorial, digamos, de donde vienen los alineamientos, sin embargo eso hoy día no sirve, porque las respuestas no vienen de una sola cabeza. Desde ahí, yo lo defino así, como dos cabezas piensan mejor que una, ¿cierto? Cuando el contexto te plantea dificultades, sí, el equipo directivo de una escuela tiene la misión de poder conducir y de poder, en el fondo, no estancar a la escuela en un momento específico, ¿cierto? Pero sin duda alguna, en esa línea, son el conjunto de conocimiento que está copiado entre todas las personas que, en el fondo, conforman una comunidad educativa, las que van a ayudar a poder pensar como un trazado de camino, ¿cierto? Mucho más acabado, más completo y más creativo. Desde ahí, pienso que la diversidad es un valor. Sin embargo, esa diversidad como tal, no es constructiva en la medida que no se dan algunas actitudes que es necesario que tengan las personas que conforman una comunidad, ¿cierto? Y que pasan por el compromiso, por el querer sumarse a un proyecto, y desde ahí el poder sentir que aporto, así como también me aportan en mi propio crecimiento personal. Desde ahí, creo que una característica básica es la voluntad. Creo que cualquier persona, pero en especial un docente, tiene que tener la capacidad de poder tener un logro en la vista, digamos, en la mira, y poder dirigirse hacia él. En una institución, en una organización, ese es el ideario, ¿cierto? El ideario de la escuela que en el fondo lo dice, su misión, su visión, su perfil de egreso de los estudiantes, etcétera, como lo queramos mirar, ¿cierto? Pero en el fondo ese ideario a nosotros nos dice, como personas que nos sumamos a una institución, qué se espera de mi labor dentro de ese lugar, y por lo tanto también qué puedo esperar yo como persona que trabaja ahí, de lo que la escuela me quiere entregar, ¿cierto? Y me parece que una persona que se suma a un proyecto debe mirar ese ideal, y al menos cuestionarse si ese es un proyecto que conversa con su persona y con sus valores, porque en el fondo también uno dentro de la escuela necesita el compromiso de esas personas, y ese compromiso tiene que conversar entre esos valores y características de esas personas con ese ideario que tiene la escuela, ¿sí? Creo que ese es un factor importante. Por otro lado, como les digo, eso conversa con las expectativas personales, con cómo el profesor o la persona que trabaja en esa escuela puede también sentir que cumple sus expectativas y que eso también le aporta en su propio desarrollo personal. Porque cuando uno se siente cómodo en un lugar, cuando uno siente que está en un lugar que me aporta y que yo aporto, se disparan algunas cosas como son la motivación y también la creatividad. Yo diría la creatividad en un mundo cambiante, ¿cierto? Y en un momento clave de la educación donde necesitamos sí o sí reestructurar cosas que estamos hace tiempo sabiendo que hay que cambiar, la creatividad es vital. Necesitamos todas esas ideas y capacidades creativas de cada uno de los miembros de la comunidad. Después, otro elemento que me parece fundamental es el tema de una actitud crítica y propositiva. En el fondo, esto tiene que ver con cómo una persona se involucra con una institución de manera activa y cómo ayuda en su construcción. Una escuela es un lugar que si bien trae una historia y tiene en el fondo una identidad, ¿cierto? También es una institución que se forma día a día. Y eso lo hacen las personas que en ella habitan en ese momento histórico, ¿cierto? Trae una carga, pero también sigue en construcción. Y eso depende mucho de cómo cada persona se sume y cómo ayuda en el desarrollo de esos nuevos desafíos que la escuela va teniendo de manera permanente. Desde ahí, y por ahí aparecía en un comentario que leía, la importancia de la coherencia. ¿A qué me refiero con la coherencia? Con que haya una coherencia entre aquello que la escuela pretende ser y lo que realmente hace, ¿cierto? Y eso lo dan también las actitudes de las personas que en ella trabajan. Por eso es importante, y por eso ninguno de estos es separado por sí solo, sino que cada uno de estos elementos van unidos unos con otros. Vuelve a conversar el ideario de la escuela con las personas que en ella la habitan. Eso va a permitir dar coherencia a un proyecto educativo que si bien pueda cambiar en su forma, pueda también permanecer en su esencia. Eso es algo que este año lo hemos tenido que vivir desde la escuela. Cómo aquellas modificaciones que damos para poder seguir en nuestra función educativa con nuestros niños son coherentes con aquello que tenemos en nuestro proyecto educativo y que son los motivos por los cuales una familia también quiere estar en una escuela en particular, ¿cierto? Por otro lado, también cómo aporta el conocimiento que cada una de las personas trae. Conocimiento práctico y conocimiento teórico. No solamente aquello que aprendí en la universidad, ¿cierto? Sino que también aquello que he aprendido con la experiencia. Y cómo puedo traer insumos que puedan colaborar en una construcción nueva o en un cambio que pueda ir hacia un nuevo camino de construcción en la escuela. Eso nos permite también tener, en el fondo, como los elementos para poder tener un análisis como comunidad que somos y de ahí co-construir. Hoy día, como les decía, ya esa escuela como unidireccional en la que hay una cabeza que tiene la respuesta a las cosas, hoy día eso no sirve. Hoy día necesitamos co-construir el espacio y aquella escuela en la que todos formamos parte, ¿cierto? Y para ello, el conocimiento que cada uno trae es fundamental para poder ponerlo en esa discusión viva que tiene la escuela. Luego, aquí, me fallan mis conocimientos técnicos. ¿Qué es? Me quedaron esas. Ahí está. Luego hay otra característica humana que es inherente al ser humano, pero que a veces la vamos perdiendo con el tiempo. Tiene que ver con el gusto por aprender. Un docente tiene que estar enamorado de lo que hace, que es hacer que los niños aprendan, y también tiene que aprender continuamente. Es muy importante abrirse siempre a las perspectivas de mejora, seguir asombrándonos con aquello que no conozco y que puedo también hacer parte de mí. Compartir conocimiento que tengo y así sorprender a otros. Y también el poder entender que, el abrirse a aprender y entender que uno no tiene el conocimiento acabado de las cosas, es también un ejemplo de resiliencia, una manera de poder salir adelante en la adversidad. Y eso también nos permite que cuando existe una situación que nos obliga a cambiar y a estar abiertos a la modificación de nuestras prácticas comúnmente, no nos paralice, sino que también nos permite abrirnos y decir, bueno, lo que yo hago tal vez usualmente hoy día no me sirve, pero bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer que sí me puedan ayudar? Y que conversen con mis propias capacidades, ¿cierto? No nos angustia, nos permite estar abiertos a aprender, permite bajar la angustia y poder entonces volver a pararnos frente al mundo con una actitud positiva, propositiva y también constructiva. Desde ahí me parece esencial que un docente tenga esa apertura y ese amor por el aprendizaje en sí mismo, y que pueda haber en cada una de las cosas en que a lo mejor se sienta inestable una oportunidad de mejora, ¿cierto? Desde ahí me parece que hay un último elemento, ¿cierto? que tiene que ver con el dominio de la profesión docente, y cuando me refiero de la labor docente, no me refiero a la práctica misma de cómo hacer clases, no me refiero a conocer todas las estrategias que puedan existir para poder lograr aprendizaje en los niños, me refiero a cómo yo me considero un profesor, cómo yo puedo identificar la importancia que tiene mi rol docente, la valoración, y desde ahí viene el cómo yo siento que esto es mi vocación. Aquí cuando muchas veces en nuestro rol docente se habla de que el fondo es por vocación, por lo tanto se confunde con el tema de la remuneración, y no estoy hablando para nada de ese ámbito, sino que me refiero a cómo uno se enamora de lo que hace y también encuentra que es útil para la sociedad. Desde ahí es donde pongo que el valorar la función docente es fundamental en el desarrollo físico, moral, cognitivo y emocional de toda persona, y si yo sé que puedo incidir en esos aspectos de un ser humano, entonces también sé que tengo una responsabilidad frente a ello y que tengo que hacerlo con dominio, con dominio de lo que sé, con argumentos. O sea, claramente yo no puedo presentarme a una clase sin tener claro que a quien me estoy enseñando es una persona, y esa persona con la complejidad que tiene, que está frente a mí, yo tengo que saber que lo que voy a hacer tiene un fundamento en mí. A eso me refiero con el dominio de la profesión docente, el sentirme un pedagogo, ¿cierto? Y eso tiene que ver, aquí me refiero con esa responsabilidad, en donde uno no actúa al azar. Entonces, un docente siempre está dentro de lo que la psicología del cambio llama el ciclo de mejora, ¿cierto? En el fondo yo tengo un desafío, yo me planifico, veo, tal vez me funcione, tal vez no, pero eso lo veo en la práctica, yo primero planifico, luego implemento, bueno, me detengo, veo como ganso, luego adapto mis estrategias y veo nuevamente si lo planifico y cómo funciona, etcétera, y me meto en este circuito continuamente, porque en la labor docente hay una responsabilidad. Y por eso creo que este principio es el que unifica a todos los anteriores, puesto que en el fondo es donde yo reconozco mi misión como docente, y entonces donde conjuga todo lo demás. Si yo me siento cómodo en el lugar en el que estoy, donde ese lugar tiene un proyecto educativo que conversa con la persona que yo soy, también me permite ser creativo y poder discutir desde un lugar común y desde entonces poder valorar nuestras diferencias y poder construir juntos en base a un lineamiento que me representa. Creo que esos elementos, si bien no son los únicos y cada uno por sí solo tiene una inmensa complejidad, sí son como aspectos que reconozco que han tenido que estar presentes a lo largo de todo el proceso de cambio, y que también a veces son aquellos que son elementos de tensión. Muchas veces cuando uno quiere dirigirse hacia una mejora, se topa con aspectos que tienen que ver con la voluntad, con la motivación, con la crítica, pero a veces no propositiva, o con que a lo mejor hay una resistencia a poder innovar y aprender una nueva metodología. Así como también aquellos que tienen estos elementos no tienen necesariamente una edad, no tienen como una trayectoria necesariamente común, sino que es un interés que tiene que ver con una actitud desde la persona, ¿cierto? Y creo que esa actitud tiene que estar relacionada con ese dominio de sentirme docente y que eso tiene un valor. Y yo elijo esta profesión porque valoro eso. Entonces, como que ante la pregunta amplia y difícil de contestar, de qué tipo de docentes necesitamos para transformar la escuela, creo que tiene que ver con eso, con compromiso, con apertura, con flexibilidad y con la humildad que eso requiere. Cuando yo me siento un aprendiz, también converso con mi propia humildad, con aquello que sé que puedo mejorar. Y hoy día no necesitamos saberlo todo, no necesitamos personas que tengan todas las respuestas, necesitamos personas que estén dispuestas a buscar y a probar alternativas y sacar lo mejor para poder construir esta escuela innovadora que hoy día necesitamos. Gracias, Bárbara. Sin duda que tus reflexiones y tus aportes son muy interesantes porque más allá de dar aspectos teóricos y reflexivos, también hablas desde la práctica, de ser directora, de haber sido docente. Entonces creo que tienen un valor muy, muy, muy rico. Y sin duda que con los dominios o principios que presentaste, desde la motivación, deseo del logro, el gusto por aprender, la actitud, la coherencia con lo que uno es y con lo que uno hace, son dominios o principios fundamentales, desde la práctica docente, desde la práctica directiva, desde la práctica de cualquier rol que uno tenga finalmente a nivel de escuela. Entonces creo que es muy aportadoras tus reflexiones. Así que te agradecemos y bueno, de ahí vamos a seguir a las preguntas que surjan. Y les recordamos que las preguntas las pueden hacer por medio de las redes de saberes docentes y del PTE, del Plan Transversal de Educación. Así que para que puedan seguir haciendo sus preguntas, para poder responderlas al término de la presentación de los tres exponentes. Ahora damos paso al profesor José Miguel Olave, quien es profesor de Historia y Geografía, magistral en Educación, doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, del Centro de Investigación Avanzada de Niñez y Juventud, de la Universidad de Manizales, Colombia. Ha sido profesor de aula por larga trayectoria y además hoy en día es profesor adjunto del Centro de Saberes Docentes y también participa como docente en el Centro de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Y se ha especializado en temas de evaluación educativa para la justicia social, desarrollando una línea de investigación importante en el Centro de Saberes Docentes de la Universidad de Chile. Gracias, José Miguel. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy empezando a compartir la presentación para no pasarme. La primera reflexión que me... Primero agradecer la invitación, agradecer a todos y a todas, a todos, la inquietud por la pregunta. Creo que eso es lo primero. Así como la inquietud por preguntarse si es que necesitamos o no necesitamos profesores para la justicia social. Yo creo que sí, que necesitamos profesores para la justicia social. Ahora, una pregunta anterior es, diría, ¿qué es la injusticia? En términos así como para partir. La injusticia es cuando uno o un colectivo hace esfuerzos que tienen que ver con los ímpetus humanos, de salir adelante, de mejorar su vida, y desarrolla capacidades para ello. Y uso la palabra capacidad y esfuerzo como parte del mérito, no la meritocracia. Y todos esos esfuerzos y méritos y capacidades que se desarrollan no se ven retribuidos. Esa es la injusticia. Y eso es lo que se ha manifestado en las calles y en nuestras escuelas también. Que a veces los profesores y las profesoras hacen unos esfuerzos que no... Esfuerzos y desarrollan capacidades, pero no son retribuidos en lo justo, en la medida de lo justo. Que eso es lo que estamos pensando. Se piensa que la educación debería ser un mecanismo que distribuye estas capacidades y las potencia, ¿no? Y va generando posiciones en la sociedad de acuerdo a esas capacidades y a esos esfuerzos. Pero si es que una sociedad tampoco es como... No la abraza a estos colectivos, sino no les genera esos instrumentos que lo habiliten para poder construir esos proyectos de vida, que pueden ser de cualquier tipo, si no es necesario que todos sean ingenieros o geólogos, ¿no? Podemos hacer... No importa lo que hagamos, importa la posición que tú tienes, ¿no? Porque uno, tomándonos nosotros mismos, los profesores, hacemos tremendo esfuerzo y nos sacamos la mierda ahí estudiando, pero nuestra posición social todavía no sube. Entonces el tema tiene que ver con ese problema. La injusticia tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con un tema de capacidades. Las capacidades son sociales y se desarrollan en conjunto. Las dimensiones de la justicia social se han estudiado y se entienden como tres. Y si uno piensa en profesores para la justicia social, entonces debería pensarlas también. Profesores que tengan nueva capacidad de distribuir los talentos y las capacidades en sus aulas, ¿no? De reconocer también los talentos distintos, las capacidades diversas y poder fomentarlas. Y luego aumentar la participación, reconocer esas diversidades que están en el aula, esas diversidades que están en los proyectos educativos y generar estrategias didácticas, pensar la pedagogía de otra manera, para que se pueda aumentar el reconocimiento entre la sociedad y el individuo y entre los grupos de curso y etcétera, para que puedan participar, pero además en un diálogo democrático, ¿no? En una toma de decisiones que no genere subalternidades, que sería una forma como más de lo mismo, ¿no? Si es que yo te reconozco que tú eres distinto, que tú eres un haitiano, pero no vas a tener la voz porque era haitiano. Entonces, ese es el punto, ¿no? Te reconozco y reconozco tu legítimo poder de ejercer una participación y una toma de decisiones en el colectivo. Yo voy a recordar algunos marcos normativos porque uno dice, bueno, pero si se necesitan profesores, hay algunos marcos normativos que están como en esta línea. Yo recordaría el marco normativo que tiene que ver con la Ley de Sistema de Educación Pública, que es del 2017, y que tiene algunos principios que tienen que ver con la justicia social. Por ejemplo, la calidad integral, ya no una calidad como centrada en el rendimiento de resultados, sino lo que hoy día podemos entender como el desarrollo socioemocional de las personas, que no solamente está dejando, no solamente integra capacidades y habilidades como de pensamiento lógico y matemático, sino que también la capacidad de compartir con el otro, de formar comunidad, la capacidad de ayudar, de ser solidario. Ese tipo de principios están en nuestra normativa y hay que tomarlas y hay que rescatarlos. Yo creo que un problema que tenemos los profesores para la justicia social es que este marco normativo ha caído en el vacío. No nos hemos apropiado y, por supuesto, hay un ministerio que no le interesa básicamente desarrollar un sistema público. Entonces, bueno, ¿de quién debe ser la educación pública? Del que la merezca, del que la desarrolla, es decir, de nosotros mismos. Levantar proyectos educativos inclusivos, laicos y de formación ciudadana. Hoy día necesitamos estudiantes y niñas, niños, jóvenes que tengan posición y que se levanten ante la injusticia, como ya dijeron, como ya lo han mostrado. Y lo que se nombraba acá también, pertinencia local, diversidad de los proyectos educativos para la participación de las comunidades. Menos pensar en rendir cuentas y más pensar en juntarse hacia la comunidad. ¿Cómo se ha visto hoy día la pandemia? ¿Cómo las escuelas fueron pivote para ir a buscar, para hacer ellos comunes, para ir a dejar las guías, para dejar cajas de alimentos? Bueno, en el contexto de la pandemia se han aumentado estos espacios donde la escuela termina siendo un lugar que se acerca a la comunidad y que va generando comunidad. la integración con el entorno en la comunidad entonces es uno de los otros principios. Otro marco que hay que rescatar porque uno podría decir bueno, ¿y qué pasa con la ley de sistema de desarrollo profesional docente? Como se muestra ahí, tiene nuevas exigencias para la formación, que ese es un tema, ¿nos estamos formando para la justicia social o nos estamos formando para cubrir la demanda de las escuelas que necesitan mejores didácticas, mejores estrategias, como mejor profesores más funcionales en el fondo, o nos estamos formando en una lógica de justicia, de reconocimiento, de participación, que nuestras clases tengan en el centro la distribución equitativa de los conocimientos, la participación equitativa desde un enfoque de género o más bien que reafirmen las identidades sexuales de los cursos y estamos desarrollando la participación, nos están enseñando en las escuelas de formación inicial y formación continua estos principios, entonces yo diría que ahí hay que agarrar la norma y empezar a sacarle provecho. Igual sabemos que hay tensiones, yo no digo que no, de hecho en la literatura ya hay una lógica que tiene que ver con que se cuestiona la política pública porque tensiona la profesionalización por un lado y la tecnificación, o sea, no voy a dejar de decir que no nos viene muy bien una política en la ley de desarrollo profesional docente que nos está clasificando y categorizando, entonces, ¿hacia dónde tira esta ley? ¿Hacia dónde la queremos llevar? Para la justicia social, si la pensamos de esa manera, la ley también está incluyendo el trabajo colaborativo y además la formación continua como un derecho, pero ¿cómo la entendemos la formación continua? No como un restitutivo de capacitaciones, sino formación situada en el establecimiento, espacios de diálogo y de reflexión donde nos aprendamos a validarnos entre nosotros mismos, a decir cuán buenos somos y cuánto nos falta por aprender a ser profesionales. Nadie se habla de la universidad y eso ya lo sabemos, siendo un profesor ideal para nada y no hay un profesor ideal, el profesor está en la sala haciendo pedagogía y se está formando en sus aulas con sus colegas, eso es garantía de derechos, entonces yo citaría a Stephen Ball que está hablando de que los profesores luchando también están enseñando, eso es parte de la justicia social por reclamar y apropiarnos de nuestros derechos y que los estudiantes se apropien de sus derechos porque la política a propósito de los marcos normativos que puse anteriormente no están solamente para que los cumplamos sino que los podamos traducir, interpretar y ponerlos en acción para la transformación. Así es como yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Estoy llegando al final, voy a mostrar, entonces, volviendo, necesitamos una política docente que estimule, no sé, la distribución de conocimientos en el aula, la distribución justa, ¿no? Y para una vida justa, el reconocimiento de las diversidades que están en las escuelas, el reconocimiento de las diversidades de proyectos educativos distintos, colegios artísticos, colegios científicos, colegios en tono de la defensa del medio ambiente, pero también no colegios como proyectos individuales, sino que proyectos que vayan formando comunidades de saberes, que vayan generando transmisión y diálogo de saberes en una lógica sur-sur, como recién hablamos, una epistemología del sur que no es geográfica, una epistemología de una pedagogía que nos haga pensarnos sobre nosotros mismos, eso es la epistemología del sur, algo que nos empieza, una forma de generar diálogos para conocernos y pensarnos y sentirnos como una comunidad propia, no como una comunidad que debe rendir estándares de otra que no son nuestros, que es un poco lo que nos ha pasado, rendir estadística para la OCDE, rendir puntos para el CIMSE, para que nos clasifiquen, etc. y aumentar la participación, o sea, nosotros necesitamos profesores que participen y para eso necesitamos una legislación que reconozca a los profesores como legítimos participantes y deliberantes en la política, en una política docente nuestra, porque hasta ahora son solamente consultivos, o sea, cuando se hizo este año la priorización curricular ya las escuelas tenían nuclearización, ya tenían hecho, y de repente le pusieron encima la priorización, entonces, bueno, la participación hace política, la participación legitima nuestros saberes, la participación va generando y construyendo un saber propio, propio de profesores que vayan a transformar nuestra educación pública, eso para mí es el sentido de los profesores para una justicia social, muchas gracias por escucharme. Gracias, José Miguel, por tu presentación, muy claro los puntos, creo que se agradece que hayas podido profundizar en cada una de las dimensiones de la justicia social, la redistribución, el reconocimiento y la participación, cómo se han concretado de cierta manera en nuestro sistema educativo, pero también las tensiones que están presentes, que creo que también fueron abordadas desde la política pública y desde el mismo qué hacer de los y las docentes, entonces creo que tenemos desafíos sin duda y repensar la pedagogía como también señalaste desde el sur-sur nuevamente un tema que vuelve a plantearse aquí y cómo vamos a ir trabajando de manera conjunta para desarrollar este gran desafío que tenemos por delante. Así que gracias, gracias José Miguel. Bueno, ahora que ya terminaron las tres ponencias, daremos pasos a las preguntas. Han habido algunas preguntas, así que yo creo las fui anotando a medida que se fue desarrollando el conversatorio y las exposiciones y tenemos una pregunta para Marcela, vamos a ir por orden de acuerdo a las presentaciones. Marcela, ¿estás por ahí? Sí. Acá estamos. Sí. Gracias. Mira, una pregunta que surgió dice relaciona qué ventajas y qué peligros y qué peligros para una pedagogía transformadora encierran los procesos de educación a distancia que se han desarrollado en este tiempo de pandemia. O sea, un poco hacer la relación con lo que está sucediendo actualmente en este contexto de pandemia, ¿cuáles son las ventajas y peligros que tú pudieses visualizar y reflexionar en relación a lo que has planteado? Y yo como ventaja plantearía bueno, retomar un poco lo que lo que sostuvo al comienzo, pero de la importancia de los procesos educativos como espacios vinculares, espacios de conocimiento como también planteaba José Miguel en relación a claro, conocernos a nosotros desde una posición desde el sur, ¿no es cierto? Desde otra también epistemología, yo creo que esa es una reflexión curricular que hay que comenzar a trabajar fuertemente hoy día, como pensamos también el currículum desde una epistemología, ¿no es cierto? del sur, pero más allá de eso creo que es muy interesante comprender la revitalización de la escuela, del proceso, de la vivencia educativa como un proceso profundamente vincular, ¿no? Y que gran parte de la importancia de los aprendizajes que allí se dan tiene que ver con eso. Yo otra cosa que destaco y me parece muy interesante como el relacionarse con pantallas, ¿no es cierto? O a través de redes sociales, como sea, que la imaginación pedagógica ha resuelto que hay que desarrollar las clases hoy día, ha implicado el abandonar un poco la lógica explicativa, la lógica explicativa o explicadora de la pedagogía, porque no tiene sentido estar media hora hablando, ¿no es cierto?, a los estudiantes, sino que ha potenciado procesos de indagación, procesos de autonomía, ¿no es cierto?, del estudiantado que me parece súper interesante. Este espacio yo creo que nos ha despojado de esa lógica de transmisión contenidista, bancaria también, como diría Freire, y nos ha tensionado a decir, ya, ¿cómo yo motivo a que los estudiantes prendan la cámara, ¿no es cierto?, a que me miren, nos miremos, compartamos, y a que se motiven con las clases en un contexto tan difícil como este. Entonces, eso, de cierta forma, ha tensionado que haya que ir a la experiencia, que haya que ir al contexto, que haya que ir a la vida, al mundo de la vida, de la existencia, a través, ya ni me acuerdo a quién le escuchaba eso de, esta pandemia nos ha hecho vuelto a pensar cómo le devolvemos la existencia a la educación, la existencia humana, digo, ¿no? Por una parte, eso. Y, pucha, me puedo alargar, pero me vino a la mente un cuento que en algún escrito Pablo Gentili dice como, me pasó una vez que iba con mi hijo y le faltaba un zapatito, cuando era guagua a su hijo. Sale en un libro Gentili que no sé cuál leí hace mucho tiempo. Y todo el mundo me decía, uy, a su hijo se le cayó un zapatito, a su hijo se le cayó un zapatito, y él se lo había sacado, no le importaba, pero toda la gente notaba que a su hijo le faltaba un zapatito. Bueno, a ese zapatito le falta casi siempre, o le falta siempre, ¿no es cierto?, a los grupos pobres, a los grupos vulnerados de nuestra sociedad, pero nadie nota ese zapatito que falta. Y hoy día la pandemia ha evidenciado que no falta un zapatito, sino que faltan los dos, y que es importante hacerse cargo de eso, ¿no? ¿Y qué peligros? Bueno, yo creo que el capitalismo puede aprovechar este momento de pandemia para promover las ventajas de esta teleeducación, ¿no es cierto?, que puede convertirse también en un espacio, porque he conocido también relatos de colegios particulares pagados, ¿no es cierto?, de la élite, donde la clase se ha replicado exactamente como se hacía, ¿no es cierto?, la presencialidad, pero con lógica incluso más autoritaria, más individualista, más embrutecedora, pero súper eficaces, ¿no? Pero donde se anula todo el intercambio subjetivo, se anula el cuerpo, se anula la emoción, entonces yo creo que los peligros tienen que ver con no caer en la trampa de enaltecer la eficacia de estos procesos, o cómo nos ahorran recursos, etcétera, todo ese discurso que he visto un poco surgiendo, ¿sí? Como, oye, pero qué eficaz esto de no encontrar, nos producimos tanto, ¿no? La lógica de la producción del rendimiento, y bueno, yo creo que ese es el peligro porque la pandemia ha donado mucho espacio también al mercado, y eso es fundamental, estar atentes y disputarlo también con alternativas pedagógicas, eso podría decir. Gracias, Marcela, por tu respuesta, esperamos haber escondido a la pregunta que realizaron desde sus campos, desde las casas, desde los distintos espacios en que nos están viendo, y bueno, me gustaría leer un comentario que apareció, que llegó, que creo que nos puede llevar a la reflexión, que dice, dice el nombre, creo que no se trata de un tipo de docente, sino de un tipo de liderazgo y un tipo de comunidad. Hoy el mayor obstáculo para que se den espacios de intercambio y crecimiento profesional en las escuelas son los propios equipos directivos, estamos actualizándonos para el presente y el futuro, buscando aportar y construir, pero en un escenario obsoleto. ¿Ya? creo que esto nos podría llevar también a responder otra pregunta que surge y que tal vez, Bárbara, tú podrías responder en el mismo contexto del comentario que apela un poco al tipo de liderazgo y un tipo de comunidad, es que, no sé si puedes ejemplificar desde tu rol y desde tu perspectiva de liderazgo, estos espacios que permiten promover algunos de los dominios que tú mencionaste que son necesarios para esta pedagogía. ¿Cómo desde el rol de directora, en este caso en el que tú estás ejerciendo, puedes promover este tipo de espacios en los distintos estamentos de la comunidad educativa? Sí, pues ha sido todo un desafío. Estoy de acuerdo con lo que dicen en el comentario, lo que pasa es que, bueno, como partí diciendo, el tema es bien, es sistémico al final y el docente es una parte de ese sistema, ¿cierto? A su vez, el docente también responde a lo que los equipos de liderazgo le facilitan o le solicitan también, ¿cierto? Solicitan explícita o implícitamente. Bueno, ahí está la labor de uno desde el rol de tener claro también qué es lo que uno quiere formar y poder dar los tiempos para eso en sus equipos. Porque prácticas concretas, por ejemplo, que hemos hecho tiene que ver con, por ejemplo, fomentar el trabajo colaborativo y para eso hemos creado mucho trabajo por comisiones y hemos ido rompiendo no solo trabajando por ciclos sino que también interciclos dependiendo de la tarea que vayamos a desempeñar. Desde ahí poder ir como buscando distintos representantes para distintas tareas, por ejemplo, y que todos tengan la oportunidad tiene que ver con el liderazgo distribuido al final un poco en cómo también cada uno va aportando desde lo suyo y tiene el espacio para también hacerse notar en lo que tiene habilidades y entonces un aporte. Nos ha pasado por ejemplo un testimonio muy lindo de una persona de la escuela que la otra vez dijo que le dijimos que hemos conocido toda una nueva faceta que no conocían y dijo bueno, es que en realidad he podido ser como yo era en el colegio otra vez. Y hoy día una persona profesional que se yo pero que se siente que está pudiendo tener la libertad de poder desplegar también sus propias potencialidades que son distintas a las que uno le exigía desde la escuela presencial en otro momento. Y desde ahí por ejemplo ha nacido el Instagram que ahora tiene la escuela y que antes no teníamos. Y así en el fondo van surgiendo cosas que como yo ponía ahí que no son pensadas desde el rol como uno se imagina hacia dónde dirigirse desde el directivo ¿cierto? Pero que se imagina un camino y como todas las otras personas van enriqueciendo con sus ideas esta misma trayectoria ¿cierto? Y caminamos en un mismo sentido pero como agregando más cosas en la mochila que en sí una parte. Creo que todas esas cosas el poder generar espacios de comunicación la transparencia en la comunicación como el sentirse un poquitito más transversales todos y cada uno cumpliendo un rol pero no tan directivos y docentes sino que más como equipos el tener representantes el trabajar por comisiones por grupos con tareas definidas y que luego se complementan todas esas cosas hemos también aprovechado el tema de las clases grabadas y hemos tomado de ahí ejemplos y poder conversar sobre esas clases de manera como comunidades de aprendizaje digamos no de manera crítica sino que de poder tener espacios de conversación sobre lo que estamos haciendo qué dudas tengo yo me siento nerviosa sabes que no se nota que estás nerviosa y desde ahí también entra todo un proceso de contención emocional también hacia los docentes que termina siendo como tal vez no la intención número uno de la actividad pero que uno sí la tiene como una intención secundaria para el trabajo en equipo eso creo que es dar oportunidades diversas tiene que ver con eso con cómo uno desde el rol directivo otorga esas oportunidades y otras que tal vez no se me ocurren pero que también hay que sumarlas ¿cierto? claro pero fueron bien ejemplificadores tus tips tus datos que viste así que me parece bien se concreta la pregunta así que gracias Bárbara bueno hay otra pregunta más la verdad que son dos preguntas pero que las vamos a fusionar en una para José Miguel voy a leer primero el planteamiento que hace Sebastián Godoy que dice para formar docentes transformadores desde la educación inicial debe haber una mayor rigurosidad en la formación política de la práctica pedagógica se forman docentes aplicadores de currículum con un lenguaje de la eficiencia atraída desde las ciencias económicas ¿qué tan críticas han sido las facultades de educación en esta visión que hoy se cuestionan palabras como eficacia resultados eficiencia control productividad etcétera están presentes y a eso le sumo que creo que están absolutamente vinculadas con los temas de política pública que desafíos tiene la formación continua y la formación inicial creo que ahí está conectado con el rol de las universidades de las instituciones formadoras desde una pedagogía para la justicia social esa sería la pregunta José Miguel estaba leyendo la pregunta de Sebastián y va en línea con otras tiene mucho sentido cuando hablamos de una pedagogía propia hablamos también de reconocer que la pedagogía ha estado bien colonizada desde la economía desde la psicología desde la sociología pero desde el saber de los profesores siempre se ha visto como equipsado como un saber más oscuro más menor que no tiene tanta envergadura y eso creo que nos ha puesto en jaque y entonces estamos hablando de eficiencia de cumplir metas de hay una palabra que no me gusta mucho como la mejora continua como que siempre tenemos que mejorar y si la vida no es solo mejorar la vida es ir para adelante para atrás reconocernos cuánto cuánto estamos cuánto a veces estamos apenados cuando a veces nos cuesta avanzar en algún problema o sea la vida no es mejorar ese es un lenguaje que tiene que ver que nos ha instalado el sistema neoliberal para que nosotros mismos nos presionemos para cumplir con sus objetivos pero no los nuestros o sea yo creo que primero es pensarse en la pedagogía desde ahí desde nosotros mismos bueno ¿qué es una didáctica entonces para la justicia social? ¿qué sería una lectura del currículum desde nosotros mismos? como decía Marcela me parece muy atractiva esa invitación pensar la pedagogía como una pregunta que nos haga cuestionar la vida y que nos haga interrogar la vida que nos involucra eso yo creo primero como ¿qué se necesita para ser profesores? para dejar de ser esos profesores eficientistas efectivos y no sé qué creo que hay que pensarse la pedagogía en primer lugar como una pregunta sobre la realidad y las disciplinas que están en la escuela como saberes que pueden dialogar con los saberes que vienen de los mismos estudiantes desde las comunidades desde los inmigrantes o sea eso se llama diálogo de saberes y eso tiene que ver con interrogar la realidad desde nosotros mismos y lo segundo que buena pregunta porque un poco también es pensar la academia ¿cachai? pensar la academia desde otro margen desde otras fronteras y ahí bueno voy a hacer bastante voy a reconocer algunos proyectos que el centro saber los docentes junto con el departamento de estudios pedagógicos han implementado que tienen que ver con ir a trabajar con los docentes salir de la frontera del saber puro y no sentirse de esa manera es decir somos académicos y que podemos ir y que la educación pública nos está llamando a acompañar procesos y a apoyar procesos solidariamente con por ejemplo territorios con el territorio por ejemplo Valparaíso nosotros en el centro saber docentes estamos trabajando con los técnicos profesionales por ejemplo que son como los más desprotegidos de todos con la educación para jóvenes y adultos que no sé si ustedes la conocen pero si existe hemos trabajado con Renca por eso que la Bárbara está aquí y que es un territorio donde hay mucha vulneración de derechos entonces salir de nosotros como académicos pensar la academia de otra manera es también pensar las facultades de educación y la formación inicial y continua desde otro lugar creo que eso es vuelvo a repetir lo que siempre lo que he dicho este año o sea pensarnos en colectivo es la idea más revolucionaria de estos tiempos dejar de pensarnos como competencia y como individuos de una sociedad que es lo que hemos recogido desde 30 años ya de herencia ese pensamiento dejar de pensarse individualmente y pensarse colectivamente creo que eso es lo más revolucionario y es lo que más acerca a una justicia social gracias José Miguel me gustaría leer Sebastián Godoy siguió una reflexión y me parece importante y muy aportadora a lo que estamos hoy en día aquí planteando dice el oficio de enseñar tiene una dimensión sociopolítica los docentes enseñan de acuerdo a perspectivas etnológicas transformadoras si se apropian de la tradición pedagógica desde una visión crítica o simplemente reproducen y consideran que la enseñanza es una cuestión neutral y su fin último es generar competencias para formar consumidores disciplinados lo crítico es más que una habilidad o un proceso cognitivo muchas gracias Sebastián por tu reflexión creo que aporta bastante y muy en sintonía con lo que estamos discutiendo y planteando hoy en día acá también hay un comentario de Karen que dice agradecida de todo lo que se escucha me emociona interesante y gracias que emocione porque finalmente es el fin de poder también llegar y hacer un sentido de lo que estamos nosotros aquí reflexionando poder transmitir y discutir al respecto sobre todo pensando en la pedagogía que queremos construir que queremos generar una transformación de aquello tenemos otra pregunta de Matilde que Matilde ha hecho dos intervenciones que es desde Perú y que dice la primera la voy a dejar abierta para ver si la quiere responder dice docentes coherentes creo yo ser lo que se dice más lo que hacen más lo que piensan qué opinan pregunta y luego hace un comentario de se necesita pasión por lo que se hace de otra manera cómo lidiar con nuestro rol trascendental como docente creo que también ahí se vincula un poco con lo que planteaba Bárbara desde la pasión la motivación en el que hacer no sé si alguien quiere responder o hacer un comentario a Marcela primero y después Bárbara que levantara la mano yo había leído ese comentario y claro Bárbara lo toma en su exposición también pero ese es un dicho socrático de uno de los diálogos tempranos de Láquez yo lo traje en mi tesis de pregrado justamente y ahí Platón trabaja la idea de esta la palabra griega para hablar de esta construcción es justamente armonía pero se le da la traducción de la coherencia ¿no es cierto? entre el ser decir y pensar y es interesante cómo la tradición ha tramposamente ha asociado esa coherencia quizás también moral con el ser docente yo ahí tomo distancia un poco de eso yo creo que los docentes las docentes no somos modelos morales de nada sí podemos impulsar proyectos pedagógicos y políticos obviamente pero bajo un marco de principio pedagógico y político pero claro como lo planteaba la Bárbara me parece maravilloso porque ella decía si un proyecto educativo define ciertos horizontes lo importante es que la comunidad impulse eso ese trabajo para llegar a esos horizontes siempre y cuando los proyectos educativos sean verdaderamente construidos ¿no es cierto? con participación con como lo planteaba también José Miguel con horizontalidad ¿no es cierto? etcétera pero creo que a veces esa idea de la coherencia ¿no es cierto? trae una trampa justamente porque mencionaba que esa idea es bien platónica porque trae la trampa la trampa del esencialismo esta trampa como de el profe la docente o el trabajador de la educación que dice bueno yo pienso esto y de cierta forma este es mi pensamiento no tengo por qué cambiarlo yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender mucho los docentes es desaprender ¿no? ciertas estructuras de creencias que luego fundan discursos y prácticas que no le hacen bien a nuestro trabajo y que no le hacen bien a la transformación social entonces por una parte yo plantearía como el cuidado con el esencialismo que eso puede implicar ¿no? yo creo que mientras más más nos transformemos a nosotros mismos en pos de un proyecto social ¿no es cierto? que colectivamente creamos impulsemos más mejor como diría y lo otro que quería plantear en relación también a lo que dice Matilde es que sin duda yo creo que la docencia tiene que estar acompañada de la pasión sin duda y de la vocación en un sentido ético en el sentido de cómo creemos en la pedagogía también como un proceso de transformación social ¿no es cierto? no como solamente ir a hacer una clase y preparar a los estudiantes para que les vaya muy bien en una prueba no sino en el momento en el proceso pedagógico como un proceso de transformación humana y social pero también a mí pondría ciertos resguardos con cómo el discurso de la pasión el compromiso y la vocación va muy de la mano con asumir la precarización ¿no? y asumir las condiciones lamentables en las que se desarrolla el profesorado en Chile ¿no? y el abandono también de la política pública a este respecto tomando lo que también tensionaba José Miguel hacia dónde queremos impulsar ese horizonte de desarrollo profesional docente y cuáles son las condiciones que también hay que exigir para el desarrollo de la docencia para que también haya un sentido un sentido común de transformación que se impulse desde la idea de un bienestar también laboral ¿sí? eso podría plantear disculpen si me extendís que me apasiona gracias Marcela sí pero interesante tus reflexiones además como buena profesora de filosofía nos lleva ahí a reflexionar desde otra perspectiva Bárbara tú también querías hacer una intervención sí pero cortita yo lo primero es distinguir en cuando me refiero a coherencia efectivamente en el marco de personas que trabajan y que forman parte de una misma comunidad no en en cómo esa ese triángulo cierto en estar alineado entre lo que digo lo que pienso y lo que y lo que hago es es un ideal cierto igual los seres humanos no somos no somos siempre coherentes y tiene que ver también en que en nuestros procesos de aprendizaje interno esa incoherencia también nos lleva a cuestionarnos y a y a evolucionar cierto y si nos metemos más desde esa otra perspectiva claramente los mismos proyectos educativos institucionales son un ser vivo o sea como hoy día definimos la misión de una escuela responde a un contexto eso fue lo que partí diciendo también uno también los desafíos tienen que ver con el contexto y el momento histórico también en el que uno está situado o en el contexto social o en en fin aparecen desafíos y algo que funcionaba antes empieza a no funcionar y ahí viene un momento de incoherencia que es vital vivirlo para poder sentir esa necesidad de transformación también creo que en el fondo cuando hay una institución que logra mirar hacia un futuro con ciertas perspectivas comunes también nos permite caminar juntos y también nos permite que entonces las ideas que surgen de unos y de otros puedan enriquecer ese camino pero ciertamente hay momentos en que esa coherencia se rompe y que es parte del proceso natural del crecimiento institucional y personal digamos y lo otro tiene que ver con la pasión que yo cuando hablo de pasión también tiene que ver en que uno cuando siente que algo le apasiona y le gusta como les decía Marcela ahora por ejemplo uno no se da cuenta del tiempo y no se da cuenta de cuántas cosas deja de lado porque está haciendo aquello que le gusta y que le llena y en ese sentido siento que ha tenido mucho que ver con la pasión este tiempo algo que muchas veces los profesores han dejado de sentir por momentos por algunos más algunos menos algunos cumplen con una labor y llega el momento en que uno dice hasta aquí nomás llego llegó mi hora de irme y me voy y ahora nos vimos enfrentados a un momento en que el horario ya no es tan definido el espacio ya no es tan definido y en el fondo ahí aquello que me gusta y que me apasiona que tiene que ver con la formación de esos niños permite que yo también ceda en ciertos espacios y que pueda tal vez no sentir tanto dolor con ceder ese espacio como si lo sentiría en otro momento y tiene que ver con que me llena con que es parte de mí y en eso por ejemplo que hoy día los profesores han tenido que ceder no solo su espacio personal ni el mostrar sus partes de la casa a través de la pantalla sino que también sus teléfonos el recibir mensajes y llamados compartiendo a lo mejor momentos de dolor de la familia que está escuchando y es contenedor en ese minuto emocional digamos de lo que está pasando con ese alumno con esa familia y eso tiene que ver con que es parte de esto que me apasiona y que en el fondo yo tengo que ser capaz de no deprimirme porque si no también me caigo con el otro y no es la idea yo estoy ahí también para poder apoyar y sostener y poder salir adelante entonces creo que la pasión conversa con eso con el poder sentir que lo que uno hace cumple un rol que es mucho más allá de enseñar y también va más allá de lo que el niño aprende tiene que ver con que somos relaciones humanas y nos encontramos en eso y esa es la belleza encuentro yo del rol del educador de trabajar con personas que no lo tienen todas las profesiones la nuestra lo necesita yo creo de manera fundamental eso André Andrea solo comentar que es súper bueno para cerrar el tema porque nos hace pensar en el rol de los profesores yo también comparto con lo que decía Marcela que es una trampa lo de la coherencia o sea además se nos pide ser coherente en una sociedad que es súper incoherente entonces ¿por qué tenemos que ser nosotros los modelos de algo? eso es lo primero yo pediría más bien una responsabilidad ética nosotros tenemos una responsabilidad ética respecto de nuestra profesión eso es lo primero y lo de la pasión es súper importante con la justicia social porque pasión viene del latín de pesare y cuando algo te pesa que te conflictúa es porque también te mueve a cambiarlo y la injusticia es un pesar es un pesar que nos tiene conflictuados y que nos mueve a generar acciones de justicia para reparar para reconocer para participar entonces creo que los profesores sí tenemos pasión por eso mismo porque la pedagogía es reconocer ese pesar de la injusticia para volcarlo en acciones de justicia eso quería decir Sí, de acuerdo bueno creo que ya estamos a finalizar en honor al tiempo quiero agradecerles a los tres por su participación por sus reflexiones sin duda que creo que nos quedan muchos desafíos aún por seguir avanzando sobre todo en este proceso en el que estamos políticos de construir una nueva constitución creo que hay muchos temas que se abordan acá que son transversales y que esperamos que puedan permear también en el sistema educativo que queremos tanto a nivel de formación docente a nivel de escuela a nivel de en fin todas las aristas que tiene el sistema educativo y que esperamos que las dimensiones de la justicia social tanto la redistribución el reconocimiento y la participación que tal vez suenan muy bonitos en nombre pero que se logren concretar materializar en un proyecto educativo en un sistema educativo y bueno y la constitución que también estamos esperando que vaya por esa misma línea así que les agradezco no puedo terminar sin hacer unas menciones con respecto a las actividades de mañana recordar que estamos en el contexto de la semana de la pedagogía 2020 entonces mañana tenemos dos encuentros el primero es a las 11 de la mañana se llama compartiendo experiencias docentes acción pedagógica en pandemia y el segundo es un conversatorio que se denomina a la práctica sus desafíos y relevancia en la formación inicial docente y es a las 5 de la tarde así que quedan todos y todas invitados a estos dos espacios que mañana se van a desarrollar y les agradecemos a todos quienes nos vieron nos escucharon y por todos los aportes que nos llegaron en este conversatorio así que muchas gracias y nos vemos prontamente au revoir Gracias.